¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos aquí en Clash of Clans Después intentaré subir un video de Fortnite, como me piden Mi hermano está grabando también, quiere que lo desafie Bueno, mandarle unos saluditos para el clan a las personas Leonam, Jin, Rubius, Saviz, Brian777 Y a un gran activo, Bradley No lo encontraba Bueno, esa es una persona, el saludito de hoy Estamos aquí llegando a nivel 100 Únanse de dono, lo que quieran O sea, literalmente estoy a eso de subir a nivel 100 Estoy a 32, con exactitud, de 32 de XP de subir Vamos a ir a atacar, así si logramos un ayuntamiento nos dan 9 XP Si nos hacemos unas 3 estrellas estaría perfecto Uy, este me gustó porque me dan muchas cosas No le voy a hacer 3 estrellas seguro Vamos a tirarlos a vos a ver Si, logré contiar todos los globos No, que carajo ¿Y desde cuándo era en la aldea normal tener un dragón eléctrico donado, bro? Bro Bro A ver, no es normal tener un dragón eléctrico donado ni en guerra O sea, en los clanes contra los que me enfrento yo, ¿no? A ver, tenerlo donado en la aldea es más difícil todavía Porque, bueno, ya saben las cosas, ¿no? O sea, esto va a estar muy difícil de destruir Porque Está bien, dispara lento Ah, pero con lo lento que dispara Acá Vení, vení acá, dragón Ahí vino, vino acá, vino acá Rompe esos birros Rompelo Y dispara, pum Uy, destruye al rey bárbaro Madre mía, muy buena tropa No, el rayo Madre mía, la que parte ese dragón Si tendría o no un terremoto para romper eso de antiaéreo A ver, a ver Aváncelo, aváncelo No, míralo que queda Bueno, pues la reina No, reina Tenía edificio para ponerte con el almacén Bueno, no pasa nada Me dice que estaba sed de la yunta Pero no lo voy a lograr hacer Voy a dejar que roben un poco de lo que queda Vamos a ver Ha sido un buen ataque Porque no le han quedado mucha defensa Pero si ese rote ese antiaéreo Está perfecto Están robando un poquito de elixir Que nunca viene mal para ganar los globos Eso en el clan Van en como 5000 de elixir Bueno, ocho copas Ni tan mal por copas Porque yo necesitaba copas Tiene una plena subida Ya sale el sabueso Ya sale el sabueso No sé si gemiarlo al sabueso Sí, lo gemé Que estoy a nada, gente Estoy a nada Vamos a poner a hacer un entrenamiento Dos a hueso Dos a hueso Son tres a hueso Y los de birro Entra A ver a cuánto estamos Listo Lo completo con el hechizo Estoy Estoy A dos de experiencia Y a nivel 100 Es que doy un hechizo Y listo Voy a gemiar el hechicito Un segundo Lo gemía listo Ejercito Listo ¿Level? ¿Level? ¡100! ¡Vámonos ahí! Estos han sido Un año y medio de juego Un segundito Estos han sido Dos años durísimos de juego Hay que celebrarlo Nivel 100 ¡Sí! Es que mire Dos años de purísimo juego Para T1-1-0-0 La verdad No me considero mal jugador de este juego Porque En una semana subí de Cristal 1 A casi campeones O sea Estoy a 150 copas de campeones En guerra la he roto En toda la guerra Que yo no he salido ninguno Pero a ver Si puedo ver los detalles De la guerra anterior O sea Sí, miren Les voy a enseñar Tengo la defensa Y el ataque Su primero Me van a atacar A mí nomás una estrella Miren Es una buena base Para guerra Con sentinela Globos Curandera Bueno Un level de rey O sea Hay Ayunta 11 Encima Porque tiene el sentinela Las curanderas No sé muy bien Qué hizo Creo que este no Pero Creo que se compró La cuenta ayer Porque tirarle Curandera A los globos Igual también Ha tirado Todo lo rey Y le ha tirado La cosa ahí Que tenía La podrían haber repuntado La guerra Bueno No, creo que esta No era la que podría No, esta no la podían repuntar Pero bueno Nada Hasta acá el video La cosa era llegar A nivel 100 en video Lo logré He mandado salud A ver Qué ha hecho mi hermano Contra mí Con su ejército Un peca No, no podía ser mucho Intentaré grabar el video De Fortnite ahora Un saludo gente Hasta mañana Y Chau